Copacabana Con la alegría Porque Copacabana Copacabana Oye y que te parece ser Pues en esta ocasión minorías son muchos los argentinos Si, bueno Pero yo que entiendo lo que dicen me siento un poco mejor Y tampoco tengo miedo Entonces, todo bien How do you feel about being here but a lot of Argentine people? Yes, that's right We are in the minority here y escuchas que los argentinos son muy fuertes, pero ganamos la Copa de la Copa. Ya están aquí desde luego llegando argentinos y alemanes, los argentinos son la gran mayoría, ni hablar. ¡Ganz que no! ¡Qué trae campeón! ¡Qué trae campeón! Esta foto, que es hermosa, esta fotografía, que es el abrazo del alma. ¿Entre Fillol? Son Fillol y Tarantini. Fillol y Tarantini. De aquí, ahí está, la pueden ver perfectamente. Y este hombre es quien dio ese abrazo. Y el que va a dar hoy también, papá. Y el que vas a dar hoy, espero te puedas brincar a maracana. ¿Sabes que diste el abrazo más hermoso que ha podido dar a alguien? Porque lo diste con el corazón. Y sí, con el corazón y como dice el título de la foto, y con el alma. El abrazo del alma. El abrazo del alma. Yo te pido, antes de despedirnos y como nos está viendo la gente en México, un abrazo como el que diste así. Gracias, gracias, gracias por ese abrazo maravilloso que diste. Y por el abrazo maravilloso que nos diste a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Porque es algo muy especial, es algo muy especial. Esa foto deja una imagen muy emotiva hacia el ser humano, y hacia aquellas personas que desgraciadamente por cosas de la vida llegamos a tener un pequeño problema, hay que tirar para adelante. Y finalmente, la Alemania se corona campeona del mundo. Desde Río de Janeiro, Brasil, en el corazón del mundial. Con imágenes de Santa O Alberto Hernández. Para la afición, es la última vez que lo digo, Adolfo Díaz.